Hoy fue ratificada la presidencia de la democracia cristiana Carolina Góez, actual timonel del partido, ahora por el voto. En año de elecciones parlamentarias y presidenciales, la senadora tiene la misión de conducir la colectividad mayoritaria de la nueva mayoría, pero desdibucada en poder e influencia. Aunque el partido determinó contar con un candidato, no ha aclarado si éste participará de las primarias del conglomerado o irá directamente a la primera vuelta en noviembre, arriesgando una debacle parlamentaria corriendo con lista propia. Ante ese escenario, senadores y diputados han planteado la conveniencia de sumarse a la candidatura de Ricardo Lagos. Con Góez en la cabeza, la ADC deberá decidir hacia dónde apunta la flecha. Si emprende vuelo propio, lejos de la comodidad de la coalición, o logra amoldarla en una versión que interpreta a los sectores más conservadores, incómodos en el actual gobierno. La decisión inquieta y mantiene expectante a oposición y oficialismo. No por nada, en su primer discurso como candidato, Alejandro Guillé, aludió a las dudas de la ADC, con la metáfora de uno de sus fundadores, Radomiro Tomic, revolcándose en su tumba. Bienvenidos a CNN Prime. Estos son los otros titulares del día.